Música Libra mis refinados, feliz comienzo de semana Iniciamos la semana Libra con el sol entrando en el signo de Sagitario Así es que aprovecha la energía positiva que emana esta constelación Como, recuérdate que son, es el signo de la expansión porque está regida por Júpiter Así es que ve a ver qué es lo que tú quieres mi librano que se expanda nuevamente en tu vida No dejes pasar esta gran oportunidad porque este es el signo de la abundancia Este es el signo de la buena suerte, este es el signo de la prosperidad Así es que aprovecha y toma, y es el signo aparte tú que necesitas en estos momentos tomar riesgo Y fijar nuevas metas, aprovecha esta oportunidad Aparte de eso, el día 25 es el día de acción de gracia Así es que dale gracias a la vida por todo lo que te ha dado y por las bendiciones que recibes diariamente Y cuál es el mensaje que trae el tarot para ti Mira, en esta semana tengan mucho cuidado, libranos con algo de un préstamo O alguien que venga a pedirle como un dinero Y mire, mejor que lo piensen bien Porque ese dinero yo creo que la persona no lo está haciendo ni siquiera con buena intención Es como simplemente quererle hacer una jugada Entonces, no, mire, a veces nosotros tenemos que aprender a decir que no Y este es el momento, este es un momento para decir que no Si se le presenta esa oportunidad Hay celebraciones porque triunfo de algo que en realidad estaban esperando Y llega a manos llenas, gracias a Dios Así es que aprovechen y no dejen pasar la buena racha y el buen momento Y esa energía positiva que está dada para todos ustedes, ¿ok?